Para ver un buen partido de fútbol. Se levanta la gente en el estadio, señores. Se viene Instituto en instantes. Se viene la gloria. Y se levanta la gente en la cancha. Muchos globos, Salerno, ¿no? Sí, muchos, muchos. Lo que va a ser el ingreso a prepararse, Brito. Bueno, la lenga previa. Seguramente hablará Carranza. A ver. Señoras y señores, aquí está la gloria. Y aquí está Instituto. Es el momento en el cual un relator debe callarse. Y el comentarista también. ¡Gol! 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 error del jugador de Quilmes. Después Molina cómo no lo aprovechó. A ver, se viene Colman. Pasó Colman. ¿No fue falta eso? ¿No? Bueno. ¿No fue falta eso? Reclamó penal en Quilmes. Bueno, no se ve nada en el área. Está muy bien el fervor, está muy bien la pasión hasta que se desborda, ¿no? Bueno, son varios los que van subiendo ahora. Yo aquí cuento 4-5 ahí arriba. Fijate la cantidad de bengalas que hay. Gracias a la gente de prensa que nos trae la vuelta. Gracias muchachos. Muchas gracias. Muy amable. Es bueno. Y vos que querías comer, llegaron las empanadas a la bequia. Lo tenés que comentar. Bueno, no se ve en el área, muchachos. Es que es exactamente lo que estamos haciendo hace un ratito. Mirá lo que es esto, mirá. El Tano me dice. Ahí sí. Lo que pasa es que cuando la dejás, viste, al aire, hasta que no calientas, con el anillo tenés que calentar así. Tac, 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 tac. ¿Entendiste, no? Tac, tac, tac. Sí. Podíamos sortear una de estas, ¿no? De Copa Argentina. Digo. Claro, muchachos de ahí, de las redes. Podría tener algunas. Mirá que linda que tiene, tiene luces y todo. Córdoba tendrá varios partidos de Copa Argentina. Claro. Y tiene, viste, acá para tocar el celular, todo hermosa. Bueno, la amarilla para Arsura y se va, muchachos. Segunda amarilla para el número siete, Roja. Doble amarilla, Roja, expulsado a Arsura. El siete de Instituto por la falta contra el cuatro de Ortega. que va a venir a, con tarjeta amarilla del primer tiempo, Arsura. Ortega se revuelca del dolor. La primera tarjeta amarilla es esta. Perfectamente mostrada por el árbitro. Era casi roja. Llegó tarde, claro. Y acá llega tarde de nuevo. Dos veces llegando tarde a la pelota. Amarilla más amarilla. Con diez Institutos a jugar los últimos quince y poquito más. Está bien, ¿eh? Sí, claro. No, no, no hay ningún tipo de duda. Irreprochable la decisión del árbitro. Arsura. Es más, yo creo, Fer. ¿Qué? Que lo perdonó un poco. Era catorce minutos del primer tiempo, me acuerdo. ¿No? Sí. Pero porque la primera falta va arriba, mete un planchazo arriba. Sí. A la rodilla. Sí. Bueno, llamó enseguida a Bobaglio al quince, a Leonardo Monge. Y al dieciocho, a Patricio Cucci. Ya les cuento a quiénes se retiran. Ah, se le mueve la pierna derecha. O sea, le pegan el tobillo. Qué feo. Y la pierna derecha le queda floja. Llegó con lo justo por molestia muscular, ¿eh? Cargado a los hichos. Está con lo justo. Ah, bien. ¿Viste? Maradio era, o sea, un pelotazo. Pierre Barrios va a centro para Machado. No puede llegar Machado. Erquiaga. A ver qué hace Erquiaga González. Está en el segundo palo. Y está Julián Boneto también. Y otra vez. Lo tapan en el centro, en este caso a Machado. El lateral para Quilmes. ¿Cuántos más? ¿Ya sabe? Todavía no. González. Y Acosta. Boneto también por adentro. Erquiaga la quiere meter. Por ahora no la suelta. A ver, viene González. A ver qué hace Fede. La jugada no para atrás. La tiene Boneto. Uy, uy, uy. Ahí nomás estuvo Quilmes. No lo puede creer. Acosta. Lo tuvo el cervecero. La mejor. La única jugada de la segunda parte. 44-30. Lateral al área. La aguanta. La saca. Le pega. Acosta. Toma el reloj. Ortega no la tiró. Acosta por adentro. Centro. Le queda otra vez a Ortega. Ortega va. Engancha a Ortega. Centro de Ortega. Viene Machado. Cuchi quiere. Y la pelota fuera. Terminenlo, maestro. Terminenlo de una vez. 50 tenemos. Hágame caso. Gracias, eh. Señoras y señores. Final en Elta Córdoba. Cero para el Instituto. Le terminó con Dios. Cero para Quilmes. La beque.